Buenas tardes, estimados amigos, soy Alejandro Ponsa Rivera, hoy es día lunes 4 de diciembre del año 2017 y vamos a hablar brevemente del magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Manuel Jalívis Pelayo, que el año pasado era presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y este año es magistrado de sección de la Sala Superior de dicho tribunal. Quiero comentar que el magistrado Jalívis, bueno, ha tenido una relación de amistad y de cooperación con la revista Defensa Fiscal durante mucho tiempo, es una relación muy estrecha, de mucha amistad, de mucha confianza y bueno, yo creo que Manuel Jalívis Pelayo no sabe en qué tejes y manejes anda la revista Defensa Fiscal y por eso él de buena fe se ha estado liando a la revista Defensa Fiscal y a Daniel Guzmán López. Entonces, pues nosotros queremos informarle al doctor Manuel Jalívis Pelayo algunos detalles que no sé si él conozca pero que creo yo que él debe conocer para pues actuar en consecuencia. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que él fue una persona de los expositores anunciados para el Congreso Internacional que se celebró los días del 18 al 20 de octubre en la ciudad de Puebla organizado por la revista Defensa Fiscal. Quiero hacer notar que para cuando se llevó a cabo el evento del 18 al 20 de octubre de este año ya el doctor Daniel Guzmán y 16 expositores más previamente habían sido denunciados por la probable comisión del delito de usurpación de profesiones ante la Procuraduría General de la República. Aquí yo no sé qué pasó. Yo no sé si Manuel Jalívis Pelayo al 18 de octubre que empezó el evento internacional no sabía que Daniel y 16 expositores más del Congreso estaban siendo denunciados por usurpar profesiones por probablemente usurpar profesiones ya que se ostentaban con títulos que no tienen de doctor, de maestro o de licenciado que no tienen, ¿verdad? Yo no sé si no lo sabía porque eso se lo cayó Daniel y no se lo comentó o yo no sé si sí lo sabía pero le valió y como quiera compareció a participar y dar una ponencia en un foro compartiendo este con 16 denunciados por usurpar profesiones un evento organizado por Daniel Guzmán que también estaba denunciado por usurpar profesiones y entonces aquí yo no entiendo si él fue engañado ignorando que estaba compartiendo con denunciados por el delito de usurpar profesiones o si estaba consciente de que estaba compartiendo con denunciados por usurpar profesiones y le valió, ¿verdad? le valió no él en lo personal porque Manuel Jalí Vizpelayo puede hacer lo que quiera pero él iba como magistrado de la sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa eso no es correcto que alguien que ocupa un cargo público conviva con personas que están siendo denunciadas ante la PGR por usurpar profesiones eso no es correcto no es ético y a mí me preocupa demasiado porque Manuel Jalí Vizpelayo es aspirante a fiscal anticorrupción aquí tenemos nosotros una nota en donde se dice a México se le presenta la mejor oportunidad de su historia para acabar con la corrupción y la impunidad celebró Manuel Luciano Jalí Vizpelayo aspirante a fiscal anticorrupción agregó que tiene experiencia para coadyuvar en la erradicación de este flagelo en años recientes además de que es un tema que me ha preocupado toda mi vida ¿verdad? para imagen informativa primera edición Jalí Vizpelayo precisó que trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en colaboración con peritos al dirigir diversos operativos para identificar redes de evasión fiscal así mismo fue integrante del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ¿sí? entonces bueno todo esto está muy bien pero ¿cómo es posible que aspire a ser fiscal anticorrupción una persona que siendo servidor público se presenta a un evento organizado por una persona denunciada por la probable comisión del delito de usurpación de profesiones y comparta el escenario con 16 denunciados por el delito de usurpar profesiones ¿qué no es un acto de corrupción usurpar una profesión? ¿cómo va a combatir la corrupción Manuel Jalí Vizpelayo si él está conviviendo y compartiendo y departiendo con gente corrupta que usurpa profesiones? eso es algo que debe tomarse en consideración por parte del gobierno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por parte del presidente de la república ¿verdad? por parte de la Cámara de Senadores porque no es correcto que un magistrado de sala superior del tribunal aludido esté compartiendo y compartiendo con con personas que están usurpando profesiones y que en ningún momento después de la denuncia en ninguna vía han exhibido han exhibido cédulas que los acrediten con el con el legal ejercicio de la profesión o de los grados que se ostentan ¿verdad? en la revista de octubre del 2017 vemos aquí la foto si pudiéramos acercarla tantito de Manuel Jalibis Pelayo luego a la izquierda está la foto de Germán Reina Herrero a quien nosotros denunciamos por usurpar la profesión del título de doctor aquí y para que no vayamos lejos ahí mismo mantengamos la cámara ¿verdad? aquí viene la parte en la misma revista donde se dice doctor Germán Reina Herrero cuando Germán Reina Herrero no tiene título de doctor ¿cómo acepta Manuel Jalibis Pelayo que pongan su foto al lado de alguien que está denunciado penalmente por usurpar el título de doctor y luego todavía sigue a la izquierda Osvaldo Reyes Corona que se ostenta como maestro como doctor y que no tiene título ni siquiera de licenciado en derecho o de contador público veamos cómo es cómo es posible que alguien que quiere ser fiscal anticorrupción conviva comparta y salga su imagen junto a personas que están denunciadas por usurpar profesiones ¿verdad? eso no creo que sea correcto y luego todavía a la vuelta encontramos fotos también de profesionistas que están denunciados por usurpación de profesiones y que no han desvirtuado esa esa denuncia y que no han exhibido los grados que demuestren que efectivamente son maestros los títulos que demuestren que son maestros aquí tenemos también a Sergio Aguilar una hoja antes a Sergio Aguilar que está denunciado por usurpar el título de doctor la cédula de doctor está Andrés Mateos también denunciado por usurpar el título de maestro y aunque no está denunciado aquí aparece Salvador Faría Cigareda que inicialmente en la publicidad del curso se había ostentado como doctor como doctor entonces y luego todavía todavía sale en una revista cuya publicidad la está pagando MRCI y va a un congreso MRCI sale y va a un congreso que toda la pachanga fue pagada por esta firma que es una hermana de MRCI technology que vende facturas o sea que esa fiesta seguramente se pagó con dinero producto de la venta de facturas como la publicidad que cobra esta revista por esta publicidad también se paga con dinero producto de la venta de facturas es correcto eso es correcto que un magistrado del tribunal federal de justicia fiscale no es electoral ni es agraria fiscal conviva con gente que probablemente está evadiendo al fisco y todavía aspire a ser fiscal anticorrupción bien pues se lo dejamos de tarea a todos los órganos de gobierno competentes competentes bien sean felices que Dios los bendiga y ojalá logremos entre todos logremos que México cambie en beneficio de los mexicanos sean felices un abrazo